Hola a todos, bueno, estamos una vez más podando esta variedad de Starline. Es el último árbol que vamos a podar en este monte. O sea que ya hicimos 3 hectáreas, 3 hectáreas y media más o menos calculamos de árboles frutales en el invierno. O sea que una sola persona en un invierno puede podar 3 hectáreas fácilmente. Puede llegar, digo, en las mejores condiciones hasta 5 hectáreas podando. Digo, bueno, aquí lo que vamos a hacer, esta es una variedad que produce mucho en dardos como estos, si se pueden apreciar. Así, esta forma son los dardos ideales para que produzca la fruta. Es una fruta muy bonita. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tener el líder, retirar un poco de secundarias y dejar algunas secundarias, solo las que estén más débiles. Las grandes se retiran o las que estén cargadas con dardos se pueden dejar. Bueno, continuaremos con la poda. Vamos a hacer y le hacemos, mantenemos un poco limpio el líder, bajamos y un despunte al líder. Así se puede apreciar el despunte. Muy bien. Ahora acá abajo, continuamos por acá abajo, retiramos el, ese que iba hacia abajo, este porque es un secundario grueso se retira. El secundario que está al lado también se retira. Y vamos dejando solo lo más fino posible. Trataremos de dejar el árbol lo más limpio posible. Y retiramos gruesos, gruesos que van para adentro. Y el líder va tomando, a medida que va pasando el tiempo, va tomando forma. Retiramos ahí y un despunte. Bueno, acá tenemos otro inconveniente. Tenemos este gajo o este gajo dejar. No sabemos bien cuál dejar. Bueno, vamos a tener que retirar este, que es el árbol que, el líder que está afectando más. Lo retiramos ahora. Intentaremos de no pegarle a la, a la que está filmando. Si no, no, no va a filmar más. Bueno. Aquí podemos observar un chupón que salió atrás del líder. Y se mantiene mejor formado que el líder. El líder tiene su producción, pero ya se está avejentando. ¿Qué hacemos? Cambiamos de líder. Retiramos, despuntamos un poco. Y aquí, bajamos aquí. Eso rejuvenece el árbol, notoriamente. Ese pequeño corte. Bueno, continuando. Bajamos del secundario. Retiramos ramas que vayan para adentro. Aquí también. Y aquí hacemos más o menos exactamente lo mismo. Retiramos un poco. Acá en este le quitamos ese. Y bueno, así va a medida que uno va girando alrededor del árbol. El árbol ya se va formando. Aquí podemos observar lo mismo. Un secundario. Tiene algún poco de producción. Ramas cortas. Se deja. Este se baja un poco. Y aquí se va amanejando. O sea, que el árbol ya lo estamos terminando con muy poca intervención. Bueno, el árbol está bastante jodido. O no, quiero decir que ya árboles que ya están muy débiles. Y bueno, aquí veremos nuevamente el mismo problema. Elegimos cuál líder va a quedar. Dejaremos este líder. Lo mantenemos bajo. Y un despunto. Retiramos una secundaria que está gruesa. Y de aquí cortamos aquí abajo. Ese es el líder. Y de aquí retiramos este otro líder. Bueno. Y ahí quedaría formado el árbol. Ya por lo menos con esto ya terminaríamos por este año lo que es poda. Digo, pasamos más o menos entre 10, 15 árboles o 20 árboles podando. Más o menos mostrándole cómo es la formación. La idea es que todos puedan animarse a jodar sus árboles. Darles forma. Y un mejor cuidado para los árboles. Desde aquí les agradezco a todos por visitar mi canal. Saludos, gracias.